¡No te lo pierdas! Ford Mustang 2016 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave, cámara de marcha atrás, reloj, reproductor MP3, brújula, computadora de viaje, toca metro, mediador de temperatura exterior, alarma de perímetro, controles en volante de dirección, manijas de puerta al color de la carrocería, conjunto de tapetes de cuatro piezas para piso, cortina de ventana eléctrica trasera, equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!